La Cataluña La Cataluña La Cataluña De acuerdo Esta isla del rumbo de la tirada y soberana es un ambiente de pueblo de los auses Bueno, aquí tenemos a la Tsunami del Rancho Con registro de odias de occidente certificado 57 meses de edad Una de las representantes de la primera enfrenada Su padre, el hijo de hermano Sol El gran rumor de la tinaja Su madre la llevó a la soberana, la hija de poema de los sauces Su creador, don Carlos Mario Penagos Allá en Rosso Su propietario, don Félix Ricardo Quiñones Pasta en el condado, aquí en Villeta, Cundinamarca Y la presenta el amigo Héctor Fabio Rendón Tsunami del Rancho De año 2018 De la tinaja de propiedad de Félix Ricardo Quiñones presentó Héctor Fabio Rendón ¡Gracias!